Hola chicas, yo soy Chelina Chelinita y este es un unboxing de Natura, así que acompáñame en este video. Hola de nuevo chicas, espero y se encuentren muy bien. Pues por fin me ha llegado mi cajita del unboxing del ciclo 11 de Natura. La verdad lo metí, metí mi pedido el último día que tenía para hacerlo. Por ejemplo, se me complicó, ya saben, con mi otro pedido, entonces la verdad estaba esperando hasta que me llegara para ya poder meter el del ciclo 11. Y pues aquí está ya mi cajita, la verdad sí está un poco pequeña, no fueron mucho las cosas que pedí. Entonces vamos a abrirla porque la verdad ya no recuerdo muy bien qué fue lo que pedí. Y acá la abrimos y vean, así es como me llegó. Como les digo, no fueron muchas las cosas que pedí y pues vamos a estar viendo. Bueno, primero por acá tenemos unos desodorantes de Herba 12. Como ustedes saben, esto es uno de mis mejores productos, los vendo demasiado, entonces pues de nuevo una de mis clientas me hizo pedido y acá están dos. Después tenemos lo que es este repuesto de kayak urbe, que es masculino. Bueno, están las instrucciones de cómo es que se puede vaciar en el envase. Están muy prácticos estos repuestos, también me pidió lo que es el kayak, el otro kayak, este igual es un repuesto. Después una clienta que me compra de por sí este champú, el de Patagua, me pidió lo que es el repuesto y también me pidió lo que es la crema para la máscara. Entonces este sale muy bueno, la verdad. Quiero hacerles una reseña de los productos que utilizo para el cuidado de mi cabello, entonces espero que más adelante se las puede hacer. Después pedí lo que es estos desodorantes de flor de lis, venían en descuento. Estos la verdad no me los pidieron, pero yo los pedí para tenerlos en stock, porque luego me piden mis clientas, así como que de emergencia, quieren un desodorante. Y ahorita que venía en descuento, entonces pues la verdad aproveché y yo me voy a quedar con uno porque igual ya se me está acabando mi desodorante. Entonces vamos a oler qué tal huele, huele muy rico, aunque es un aroma como que muy floral. Entonces, como les digo, estos venían en descuento. Bueno, después pedí también lo que es este perfume, este venía en descuento también. Sí, creo que sí, no recuerdo muy bien, pero sí, este también venía en descuento. Bueno, entonces aproveché para pedir dos, una clienta me pidió uno y el otro pues lo compré porque venía en un buen descuento. Entonces dije, lo voy a pedir y pues la clienta que me pidió este, precisamente ayer que me dice que quería otro. Entonces dije, ay, qué bueno que pedí y así ya tengo los dos que quiere, ya se le van a quedar los dos a ella. Bueno, después pedí, ya saben que en este ciclo vinieron los lanzamientos de los labiales, labial líquido. Entonces traté de pedir todos para hacer una reseña, pero como les comento, fue el último día en que yo podía hacer ese pedido. Entonces ya se habían agotado dos y pues sí me dio mucho coraje porque les quería hacer una reseña de todos los labiales. Entonces déjenme checar porque también una clienta me pidió este de estos. Entonces déjenme ver cuáles son los que están repetidos porque no recuerdo muy bien la clienta. Este está repetido y este también supongo que ha de ser el otro que está repetido. Así es, estos dos están repetidos. Entonces, estos me los pidió una clienta, bueno, dos clientas diferentes. Y estos son los que yo pedí. Entonces no los voy a destapar ni nada porque les voy a hacer una reseña y ya ahí se los voy a estar mostrando. Después otra clienta me pidió lo que es este lápiz para ojos. Vean, lo voy a destapar. De hecho ya le había pedido permiso para que se los pueda mostrar. Y es así como viene. De un lado trae como un color este. Que dice que acá es violeta. Y del otro lado es un negro. Entonces está muy práctico. Así tienes dos en uno. Después tenemos... No, eso es todo ya. Y por las franjas de regalo me llegó lo que es este jabón líquido para manos de pitanga. Esto nunca había pedido alguno ni me habían pedido. Vean, este trae 250 mililitros. Entonces yo creo que este lo vamos a estar poniendo a la venta. Y por la primera... Eso fue por la primera franja de los 1,600. Y también me llegó este. Pero vean, me llegó rota la caja. Entonces pues ya vamos a ver qué vamos a hacer con esta. Porque pues venderla no creo porque viene rota. Y esta es la crema para peinar. Reconstrucción de cabello. Vean, es esta. Estas son las de murumuru. Esta yo no la he probado. Ale, vale. Yo creo que me la voy a quedar. Pues la voy a estar probando. Vamos a ver qué tal sale. Yo uso la que es para cabello lacio. La crema para peinar para cabello lacio. Entonces vamos a estar probando esta. A ver qué tal sale. Y también por la siguiente franja. Por acá tengo mi acordeón. Por la otra franja, la de 2,400. Me llegó lo que es este perfume de biografía. Este yo ya lo tengo. Huele muy rico. Tiene un aroma como que muy suave. Entonces es como que muy fresco. Entonces para las chicas que no les gustan los aromas tan fuertes o los aromas florales o frutales. Se lo recomiendo. Este es un aroma muy fresco. Y el cel yo creo que lo vamos a estar poniendo a la venta. Y pues sí. Por fin me llegó lo que es mi bolsa. Mi bolsa reversible de verano. Recuerden que haciendo tres pedidos de la campaña de verano. Que fueron ciclo 9, 10 y 11. Les llegaba lo que era esta bolsa. Entonces yo hice pedidos en los tres ciclos. Y pues esto es lo que me llegó. No la quiero destapar. Porque la verdad al igual este. No sé si la vaya a regalar. O me la vaya a quedar. Entonces pues si es que la regalo. Pues la voy a dejar así. Porque la verdad no sé. Está muy padre. La verdad sí se siente que es de muy buena calidad. Está gruesa. Pero ya tengo muchas bolsas de natura. Entonces no quiero acumular así tanto. Entonces al igual y puede ser que a la mejor la esté regalando o rifando. En algún video les comenté que hago rifas. Entonces al igual la voy a rifar ahí. A mis clientas. Y pues por eso no la voy a destapar. Después también pedí. Lo que son unas muestras de perfumería. La verdad yo cuando entrego mis pedidos. Siempre meto lo que es una muestra de estas. Y la verdad sí me han funcionado muy bien. Luego sí he vendido de estas muestras que meto. Luego me preguntan. Oye qué perfume es. Y es así como he vendido. Y ya de productos. Eso fue todo lo que me llegó. Me llegaron lo que son dos bolsas crack. Ahorita la verdad ya me van a estar sirviendo mucho. Me llegó lo que es mi consultoría. Y me llegó lo que es mi revista del ciclo 12. Y también pedí otra. Ya saben que como que últimamente he estado pidiendo otra. La verdad ya la chequé más o menos por internet. Pero ahora la voy a checar bien bien. La verdad viene muchos lanzamientos muy buenos. La nueva línea de fases. Está muy muy este. Muy interesante. Y pues vamos a estar viendo. A ver este. Qué tal. Cuáles son los productos que traen. Y ojalá y los pueda pedir. Para así poderles hacer una reseña. Así como que también ya vi una nueva base que viene. Igual en lanzamiento. Esa por supuesto que la voy a pedir. Porque ya saben que todo lo que es de maquillaje. A mí me encanta. Entonces esa sí la tengo que estar probando. Y ya saben mi factura. Y eso fue todo chicas. Ya no pedí otra cosa. No fueron muchas cosas las que pedí. Entonces no olviden ver el video de la reseña que voy a hacer. Yo creo que cuando estén viendo este video. Ya subí el de la reseña. Bueno chicas. Eso es todo por este video. Si les gustó no olviden darle dedito arriba. Suscribirse aquí abajito. Por acá les estaré dejando los enlaces a mis videos. Anteriores. Así como mis redes sociales. Y chau chau.